Los 8.000 soldados norteamericanos llegaron hoy a Timor Oriental en La Mayor. Los servicios de información del ejército confirmaron que Suad Isadono, líder de Darada Andoa, no sólo está detrás sino que estaba presente en la crisis de los rehenes de la embajada americana de Timor Oriental. Los servicios de información dirigidos por Abraham Serkesi para decodificar los programas desarrollados para la crisis de información en Georgia han sido calificados como un éxito en la ONU. Enfrentamientos esporádicos con la guerrilla de Darada Andoa a lo largo de la frontera de Timor Oriental. Las bajas americanas... Bueno, ¿y qué piensas? Que el mundo es mezquino, egoísta y complicado. Y que todos moriremos solos. Ya, ¿y qué piensas de Norman Shaw? Que es mezquino, egoísta y complicado. Y me importa un rábano si muere solo. No creo que el propio Suad sepa si aún forma parte o no de la CIA. No me fío de nadie. Supongo que por eso nos llevamos también. Veo que ya estás en posición. S.O.T. sigue siendo tu principal objetivo. Necesito que hables con él cara a cara. La agencia tiene cientos de datos sobre él, pero su verdadera historia está llena de incongruencias. Nadie sabe si es un agente americano o un terrorista. Bueno, tantas cosas no son excluyentes. Qué cínico eres. Mientras no tengamos otros datos, trátale con amabilidad. No descubra su tapadera y evita a toda costa las alertas. Si S.O.T. te ve antes que tú a él, se acabó la misión. No hagas nada que le comprometa. Si le mato, ¿le comprometo mucho? Un poco. Deja en paz, si no te importa. Tendrás los detalles en tu ENSAT. No puede. No puede. No puede. No puede. La situación se complica. He encontrado la tarjeta de crédito con la que Poindexter, o SOD si lo prefieres, pagó los billetes de tren. ¿Y entonces cuál es el problema? Reservó dos asientos en clase turista. Me temo que hay un par de terroristas mezclados con los civiles. Sí, pero a ver si esta vez me haces caso, porque el espacio es muy reducido. No tienes margen de maniobra para controlar las consecuencias. ¿Te llevas algo? ¿Algo de qué? Ya sabes, por las molestias. ¿Hola? Conductor. ¿Sabe alguien dónde están las luces? Sí. Navgrupil. Pu beggar. ¿Qué pasa? Los colegas de Branton en la CIA han descubierto algo La pierna derecha de Soth es más falsa que un Judas de plástico Al parecer pisó una mina de tierra La lectura térmica será diferente Exacto Señor, ¿ha pedido usted auriculares? Sí, lo siento señor, pero no tenemos Si los otros pasajeros empiezan a gritar de nuevo, avíseme y vendré a hablar con él Gracias, muy amable Disculpe las molestias Despierta, Point Jester Antes dime quién eres Soy el tío Sam Vengo a asegurarme de que aún estás en el bando de los buenos ¿Y por qué voy a fiarme de ti? Te llamas Norman Soth Sé cuándo naciste ¿Te digo de qué color era tu bicicleta? Vale, vale ¿Qué coño estás haciendo aquí? Si los hombres con los que viajo nos ven, nos matarán a los dos Entonces cuéntame rápido, ¿qué sabes de Sadono? Trabajo para la CIA El Estado Mayor quiere enviar tropas a Indonesia y yo formo parte del plan Es lo único que puedo decir ¿Quién supervisa la operación? Clifton Finch Háblame del laboratorio de criogenización Señor ¿Y ahora qué pasa? Tiene una llamada de teléfono Quédate ahí, no hagas ni un ruido Siento haberle despertado Es él ¿Es una línea segura? Hemos cambiado el chip hace menos de una hora Bien, vamos al coche al restaurante Aquí pueden oírnos Mentías sobre lo de Finch, ¿verdad? Sí, Finch está de baja desde hace 16 meses Entra en el ordenador de SOT Y espía la conversación con el micrófono láser Pero no descubras el doble juego de SOT Fischer Necesitamos escuchar esa conversación Apuesto a que es Sadono Eso depende del Mossad No sé 80% Tal vez 90% Tengo un mal presentimiento sobre este tren Creo que han descubierto nuestra tapadera Espera, no cuelgues No, es solo una sensación No creo que sea seguro hablar ahora De acuerdo, pero hagámoslo rápido El Shin Bet Me tomas el pelo Lo del Mossad ya me parecía fuerte, pero Bueno, no nos preocupemos No olvides que saben lo que estás haciendo No, es broma Es broma En fin, cuatro días más y estarás a salvo Ahora no puedo hablar Tengo que abandonar el tren No puedo Imposible De acuerdo, la próxima vez Buen trabajo Grinsdottir Dame un minuto Estoy pasando toda la información en Timorés-Mambae al expediente El traductor automático tardará unos segundos Tranquila Tómate tu tiempo Aquí lo tengo Demostración de Springfield Más del 80% de bajas Caster estará orgulloso ¿Qué diantre significa todo esto? Nada bueno, seguro ¿Y el resto? Algo así como llamadas diarias para retrasar el lanzamiento Pero el traductor no es muy fiable De acuerdo Ya tenemos bastante para trabajar, Fischer Iremos a buscarte ¿Qué diantre significa todo esto? Tenemos visita, hemos sido descubiertos Vamos, nos bajamos de hotel Dime qué limites tengo O ellos, por tu decisión ¡Suscríbete al canal!